El tema Maradona, hoy fue noticia porque, a ver, porque Maradona es noticia siempre, pero en realidad vuelve a escandalizar porque por un tema que ha sido recurrente en la vida de Maradona, en la vida no futbolística de Maradona y tiene que ver con los hijos. Desde hace algunos años, claro, Maradona evidentemente cambió y tomó otra postura desde aquel momento en el cual, para él, Dalma y Janina, y no existe más en el mundo que la Dalma y la Janina, él empezó a darse cuenta que efectivamente había que hacerse cargo de lo que había hecho durante su vida en algunas cosas y en muchos aspectos que son importantes, fundamentales, sobre todo en reconocer a los hijos que había tenido. Y ya conocíamos a varios. Ahora, en las últimas horas, vuelve a ser noticia porque Matías Morla, su abogado, ahora lo vamos a escuchar en algunos minutitos nada más, reconoce abiertamente que en Cuba Maradona tiene otros tres hijos, producto de relaciones breves con dos mujeres. En un rato vamos a dar detalles de eso, pero vamos a repasar un poco este árbol genealógico que se arma en torno a Maradona. Porque Maradona, decíamos, inicialmente, este hombre que nació allá en Villa Fiorito y que conoció, o al que el mundo conoció en el 77, 78, pero sobre todo en el Mundial 82 y antes en su pase a Barcelona y Nápoli, había tenido dos hijas, producto de la relación con Claudia Bellafani, Dalma y Janina. Y durante mucho tiempo fueron ellas dos los grandes tatuajes que tiene Diego en sus antebrazos, dicen Dalma y Janina. Y después, lentamente, como decíamos, Diego, evidentemente, en algún punto hizo un clic y la cuestión empezó a cambiar, empezó a reconocer. Ayudado vaya uno a saber por qué. Es difícil meterse en la cabeza de Maradona también. Y nos enteramos de Diego Junior, producto de la relación con Cristiana Sinagra. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, mucho tiempo tardó en reconocer la paternidad de Diego Junior. Diego ya es padre. O sea que Diego Armando Maradona es abuelo. Y en las últimas horas se conoció que Diego Junior está esperando otro hijo. Va a ser abuelo una vez más de este, que ya es abuelo también de otro nieto que tiene 10 años. ¿Quién es ese? Acaba de cumplir 10 años. Hijo de Janina, producto de la relación con el Kun Agüero. No son los únicos. Hanna es otra de las hijas de Diego, con la cual Diego ha tenido mucha relación y buena en los últimos años. Mucha y buena. Y él habla todo el tiempo de lo que se perdió y de lo que está disfrutando de la relación con ella. Del tiempo que dejó pasar y lo que está disfrutando. La reconoció, pero claro, pasó mucho tiempo hasta que esa relación empezara a entablarse, a aceitarse, a fortalecerse. Diego Fernando, otro de los hijos de Maradona. También una relación de mucho tiempo. Con la madre, Diego Fernando. Después una pelea larga. No lo vio durante mucho tiempo. Y ahora la relación empieza a mejorar lentamente. Y después, claro, aparece esta noticia de hoy. De tres hijos que Diego habría tenido durante su estadía en Cuba. ¿Se acuerdan de ustedes? Se fue a comienzos del año 2000. Había tenido un episodio casi dramático. En Uruguay, en Punta del Este. Casi se muere, Diego. Y fue a internarse. Fue el doctor Cae, ¿se acuerdan de ustedes? Fue con Guillermo Coppola también. Ha habido con Claudia Villafaña en su momento a La Habana. Y aparentemente, bueno, esto se va a conocer más en detalle en los próximos días o próximas horas. Lo que Simorla dijo, efectivamente, es que son tres hijos que tienen que charlarlo con Diego. Y cuando vaya a La Habana, efectivamente, tiene que presentarse. Y está dispuesto a reconocer a estos tres hijos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho serían en total.